Hola amigos y amigas. Soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión los invito a conocer los pronósticos y guías de la Lotería del Quindío para este jueves 23 de mayo de 2024. Empezamos. Lotería del Quindío, resultado anterior 15-23, últimas cifras más demoradas sin salir 0-2-8-7-1. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería del Quindío número 15-23 y la fecha en que estamos jugando 23 de mayo de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escoban los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más en la parte inferior encuentran esas combinaciones para que también las tengan en cuenta. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas sin salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar el 61-10, 54-90, 38-12, 01-58, 60-67, 76-71, 43-05, 99-44, 27-86, 82-39. Consejos pueden jugar chance directo de 4 cifras, 3 cifras y las dos últimas como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como paga millonario, chance millonario, combo millonario, super chance, maxi chance y super astra. ¡Gracias! También agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.